Y cambiando de tema, don Enrique Guzmán nos cuenta en qué va el conflicto con Frida Sofía y si existe alguna posibilidad de reconciliarse, lo cual sería muy maravilloso. Pero yo no soy nadie, ¿serás quedará entre ellos? ¿Verdad? Vamos a verlo. Salud, salud. A su par de días, don Enrique Guzmán declaró que ama a su nieta Frida Sofía, quien lo señaló de supuesto abuso contra ella cuando era tan solo una niña, situación que llegó a los tribunales. Ahora asegura que no descarta una reconciliación con ella. No tengo yo forma todavía de hacer eso. ¿Pero cree que sí se puede ganar? No lo sé. ¿Le gustaría a usted, señor? Claro. ¿Y un encuentro de Frida con usted también? Claro, claro. Sí, señor. No sé, no como quisiera yo. Yo no decidí nada, ella decidió separarse de la familia y ya. Y además era por cosas que tuvieron que ver, que yo no conozco. ¿Eso es ilegal? ¿Eso ya terminó? No sé, todavía no. No tengo esos conocimientos. ¿Qué opinas de sus abogados? No, yo no hablo con mis abogados. Espero nunca hablar con mis abogados. El cantante, quien reveló que podría hacer una gira junto a su hija, Alejandra Guzmán, cuenta que esto podría suceder en los próximos meses. Ya vamos a hacer, ella y yo, un espectáculo juntos. Todavía no. Lo que vamos a hacer. Y vas a ver. Ahí sí vamos a tumbar el techo. Yo creo que llegaremos al final del año antes que, antes de que termine el año lo vamos a hacer. Pero tengo que terminar todo lo de los rocanobleros, que está funcionando muy bien, de eso vengo. Y pasado mañana voy a Mérida. Don Enrique asegura mantener constante comunicación con Doña Silvia Pinal, madre de su hija Alejandra, a quien dice guardarle gran estima y está pendiente de su estado de salud. Todos los días. ¿La relación sigue siendo de amigos? Así es, así es. Y tras cumplir 80 años hace un par de semanas, asegura estar lleno de trabajo con presentaciones y sentirse mejor que nunca. De salud estoy a todo lado. Estoy contento. Muy contento. Vive hoy Diego Barrios. Y bueno, mira, ahí está siendo claro de que él no está cerrado a la reconciliación. Sí. Que podría, probablemente, hacer una gira con Alec, lo cual sería fenomenal a finales de año, no sé. Y a ver, pues que se arregla. Que gane el amor, que gane la familia, ¿no? Él me lo encontré el otro día y me decía, sería gasolina para mí si me puedo reconciliar con Frida Sofía. Sí. Ojalá que así sea, ¿no? Totalmente. Gracias. 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 Gracias.